¡Abridme las puertas del castillo! ¡¿Queréis el sí campeador?! ¡No! ¡Es el de vos! Ha llegado, aquí está, caballero sin igual, siempre cabalgando, él es el mayor conquistador. ¡Bamba, que ahí está! ¡Bamba, que está acá! Con mi caballo, Paquito, conquistaremos España. ¡Diálogo, diálogo! Desde Lugo hasta Conil, de Conil hasta Gerona y de Gerona hasta Madrid. Siempre encima de mi caballo, haremos toda esta ruta, y que nadie me discuta. ¡Mira de puta! Y cuando lleguemos a Madrid, con mis socios de derecha, iremos a conquistar el chalet de Pablo Iglesias. ¡Bamba, que ahí está! ¡Bamba, que ahí está! ¡Llego a Galapagas! Pero la tienda está bien preparada. ¡Gaja, caja, caja! ¡Bamba, que ahí está! La derecha ya está aquí ¿Cómo nos ha podido sorprender esta madera? Porque mire quién estaba vigilando, Pablo ¿Quién, Kishi? El Yunquera Bambán, Galletá Bambán y Javacá Es un cruce de rasgo y llanar Otro, otro más Bambán, Galletá Con Casado, con Aznar Con Rivera y muchos más Os vamos a poner a raya No reírse, que no broma ¡Aclámonos a las rayas! ¡Que Rivera se emociona! ¡Papá! ¡Puñe! ¡Papá! 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 Tenga cuidado con el perro Vaya a ser que se le avance Tranquilo que no hace nada Porque el perro, el perro Sánchez Ya saque un carro y dice Por favor que alguien me lo explique El Kishi no lo ha hecho Pa' que ataquele Xenique ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Física! ¡Y a la ura! ¡Y viene con guarda parda! ¡Uy! 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 ¡Cenique! ¡Cenique! ¡Ya está aquí tu guarda parda! addsp знаю ¡Tú! ¡Millo! ¡No tiene nada que temer! ¡Tu guarda parda se dedique! ¡Sí! ¡Lo pedí para el express! ¡Puta creche! ¡Ey! ¡La derecha no hay flecha! ¡Hay que avanzar! ¡Cantaluña está vendiendo! ¡Case chillando, vaya luchera! ¡Y el público está bien enfrente! ¡España se divide en dos! ¡Tururú! ¡España se divide en dos! ¡Los que ven, sálvame naranja! ¡Y los que ven, sálvame limón! ¡España se divide en dos! ¡Tururú! ¡España se divide en dos! ¡Los que ven, sálvame naranja! ¡Y los que ven, sálvame limón! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Papá papá! ¡España se divide en dos! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Suscríbete!